¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! El jueves habrá sesión legislativa. Alberto Colombres Garmendia, legislador provincial, llegarán a la provincia ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Alicia Bardón, rectora de la Universidad Nacional de Tucumán, pide a los gremios otros mecanismos de protesta. Liliana Argañarás, hermana de Betty, se cumplen 11 años de la desaparición de la docente. Agustín Romano Norri, concejal capitalino, pidió disculpas por sus críticas a Evita. Dante Loza, concejal capitalino, el jueves resolverán el futuro del concejal Norri. Sesión extraordinaria, concejales cuestionaron a su par Norri. Analizarán pedidos de diversas organizaciones sociales. Los precandidatos a diputados nacionales por el oficialismo estuvieron el fin de semana en la localidad de Lules, donde realizaron la presentación oficial de la fórmula. Hemos tenido un hermoso almuerzo de camaradería, donde hemos podido conversar con la gente, con cada uno de los vecinos que viven en Lules, en algunas jurisdicciones vecinas. Y la verdad que muy contentos, vemos, si bien vemos muchas preocupaciones en la gente, vemos que la gente no está bien, pero la vemos con mucho entusiasmo, la vemos con muchas ganas de participar, la vemos con muchas ganas de emitir ese voto, ese voto que tiene que ver con decir basta, basta, no soportamos más la política del gobierno nacional. La verdad que Carlitos Galía ha organizado este acto con distintos dirigentes de distintos lugares, acá en Reducción, y se ha anotado la convocatoria, la fiesta familiar, porque ha sido una reunión con la familia, hemos visto que han venido las madres con los chicos, y eso es importante, unir a la familia y trabajar por la familia. Durante el fin de semana, los precandidatos a diputados nacional de Cambiemos, realizaron el tradicional timbreo en distintos puntos de la provincia. Hemos hablado con diferentes vecinos, escuchando las cosas que se han hecho bien, y también las cosas que todavía faltan, nos hemos encontrado gratamente con varios jubilados, que han sido beneficiados con el Fondo de Reparación Histórica, también con otros que todavía les falta, pero que están en ese camino, con unos pastores evangélicos que trabajan por unos niños en esa zona tan necesitada. Y en Yerbabuena hemos ido a un barrio muy vulnerable, donde no tenían las necesidades básicas satisfechas, como el agua, la cloaca, o la iluminación, o el mantenimiento de las calles. Así que junto con el Intendente Mariano Campero y todo su grupo de colaboradores, hemos visto cómo se ha ido transformando y cómo los vecinos, cuando ven que sus impuestos y su esfuerzo vale la pena, y la obra pública les llega al frente de su casa, comienza a creer. Y acá en el interior hemos caminado también por la zona de San Isidro de Lules, y hemos terminado en esta zona, en San Pablo, con los vecinos, un lugar enigmático y clave, porque lamentablemente acá en el 2015, y la gente se recuerda, ha sido uno de los lugares donde se han quemado urnas, donde han entrado de manera patoteril a las escuelas, y lo que nos dicen los vecinos, no queremos más que San Pablo sea noticia por eso. La Comisión de Labor Parlamentaria de la Legislatura, encabezada por el vicepresidente primero del cuerpo, a cargo de la presidencia Guillermo Gassenbauer, se reunió con el objetivo de definir el orden del día de la próxima sesión legislativa a llevarse a cabo el próximo jueves. Acordamos en reunión parlamentaria que el próximo jueves a las 9 de la mañana tendremos sesión, una nueva sesión legislativa, con un tema principal que va a ser la reducción de ingresos brutos a todo el crédito hipotecario que haya en nuestra provincia, quitar este ingreso, quitar este impuesto, y bueno, nosotros como legislatura estamos totalmente de acuerdo, es más, en parlamentaria creo que se trató y va a salir por unanimidad. El otro tema de la ley esta de desarme, que todas las armas que han sido incautadas por la policía y por las distintas agencias de seguridad de la provincia van a ser destruidas, tratando de quitar armas de nuestra provincia, con esto tratando de dar un granito de arena a la lucha contra la inseguridad. También se va a tratar un tema que son los conjueces del Tribunal Fiscal que están haciendo falta. Bueno, esos van a ser los temarios fundamentales, más un repudio que se habló que va a ser generalizado, que vamos a tratar de hacer un texto consolidado entre todos los bloques, hacia las declaraciones del Consejal Romano Norri, y que sinceramente nos ofendieron a todos. Según confirmó el legislador Colombres Garmendia, durante esta semana varios serán los funcionarios nacionales que vendrán a la provincia. En el día de hoy ya está José Torello acá en Tucumán, que es uno de los asesores más cercanos al presidente de la nación, sobre todo lo que tiene que ver con temas de la justicia. Hoy a la noche está llegando Marcos Peña, también para participar esta noche de una cena que vamos a realizar, y mañana nos va a acompañar a Concepción para hacer alguna visita en el sur de la provincia. El día viernes va a estar Patricia Bullrich, también va a estar acá en Tucumán, y vamos a estar recorriendo las zonas que están más afectadas por la droga. Y la semana que viene, el día lunes, va a estar el ministro Burjail, también acá en nuestra provincia. Así que realmente vemos como una presencia muy importante, no solo del presidente de la nación, sino también de todo su gabinete, esta lista que integramos acá en Tucumán. Y más, se hablaba de la posibilidad de que el presidente vuelva antes de las elecciones. No sé si va a volver antes del 13 de agosto, obviamente no es fácil la agenda presidencial, y el país es muy grande, pero seguramente lo vamos a tener nuevamente antes de las elecciones de octubre. La rectora de la Universidad Nacional de Tucumán hace hincapié en que por una cuestión gremial, los alumnos hoy vuelven a perder tiempo de estudio. Nosotros como autoridades no somos parte del gremio y tampoco participamos en las negociaciones paritarias. Las universidades públicas a nivel nacional participan en las negociaciones salariales a través de sus representantes y concentrados en el Consejo Interuniversitario Nacional, en la paritaria nacional. Yo, como les decía antes, lamentamos que la CONADO histórica no haya aceptado este acuerdo paritario. Yo les decía que, bueno, que esto viene ocurriendo. Siete años no aceptó los acuerdos paritarios en el otro gobierno. Bueno, tampoco lo ha aceptado este año. Y eso impacta, por supuesto, en la educación en las universidades, donde la CONADO histórica tiene gremios provinciales adheridos. Así que, bueno, vamos nosotros siempre, desde las autoridades de la universidad, ofrecemos todas las condiciones que ofrece la universidad desde los ámbitos virtuales, para que los estudiantes puedan acceder a información y al material educativo, ¿no es cierto?, en los momentos de huelga. Por suerte, los exámenes se están tomando tanto en nuestras escuelas experimentales como en nuestras facultades. Sumidos en la tristeza de no saber qué pasó con un ser querido, después de 11 años, vuelven a pedir justicia a los familiares de Betty Argañaraz. El 31 de julio del 2006, era un día festivo, como lo dije ya hace 11 años que lo vengo diciendo para Betty, porque era el día en que iba a tomar su cargo como directora del Colegio San Francisco. Lamentablemente ese día, a partir de las 9 de la mañana, para nosotros, la familia de Betty, esto, a ver, nos causó un baldazo, fue un tsunami que se nos vino encima, porque con las llamadas telefónicas del colegio nos daban avisos de que Betty no había llegado a su lugar de trabajo. A partir de ese momento salimos a buscarla, lamentablemente. Llevamos 11 años en esta agonía, en esta búsqueda constante de poder encontrarla. Ustedes saben de que se dio un juicio en el año 2009 y que se dio una sentencia, una sentencia muy importante para nosotros, porque esto acentó una jurisprudencia al no haber encontrado el cuerpo de poder sentenciar a esta mujer porque estaban las suficientes pruebas para que esto se pueda hacer, ¿no? Pero lamentablemente esto para nosotros no es que ya está y que encontramos justicia, no. Justicia no hay todavía. Es decir, en contra de ellas, sí, a nosotros nos interesa recuperar a Betty, a nosotros la importancia que tiene poder descansar su cuerpo en paz, si así es como lo dijo la justicia, que ella está fallecida, para la familia también es importante poder recuperarla para ya parar con esta búsqueda que realmente es durísima, es muy triste. José Cano aseguró que desde Buenos Aires hay muy buenas noticias para el interior de la provincia. Ayer me comuniqué con el titular de Lenosa, una muy buena noticia para Tucumán, el BID aprobó la no objeción de la obra de cloaca, que era lo último que faltaba para la planta de tratamiento, y las 15.000 conexiones domiciliarias de Alderete, San Andrés, Lasteña y Banda del Río Salí. Hoy justo nos cruzamos en un canal con el intendente Darío Montero, le comuniqué la buena noticia porque ya lo que viene ahora es el llamado a licitación, con lo cual vamos a resolver no solamente un tema del medio ambiente, porque estamos tirando líquidos cloacales al río Salí, sino que aparte esa obra va a generar mucho trabajo, porque es una inversión de 1.050 millones de pesos. Así que bueno, la verdad que son buenas noticias para la provincia, estuvimos en el día de hoy también, Fabián Soria, el decano de la tecnología, estará firmando un convenio en la extensión áulica de Concepción, lo habíamos comprometido hace un año a que los chicos iban a comenzar y terminar la carrera en el sur. Bueno, ya se consiguió el financiamiento, ya le transfirieron los recursos a la facultad, así que bueno, la lógica de nuestra campaña es comprometernos con esta obra que te digo, de Cruz Alta y con la obra de ampliación de las Talitas, Villa Carmela y Tafi Viejo, estaríamos llegando en el orden del 70% de cobertura del gran San Miguel de Cloacas, el objetivo es llegar al 100%. Hoy se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo Deliberante de la Capital, que fue convocada a los fines de repudiar las manifestaciones del concejal Agustín Romano Norri contra la persona de Eva Duarte de Perón y a favor de una grave enfermedad. El Consejo fue vallado y su ingreso restringido, ya que representantes de distintas agrupaciones políticas y sociales se dieron cita para manifestar. Con la totalidad de los ediles presentes, fue el propio Agustín Romano Norri quien hizo uso de la palabra, pidió las disculpas del caso, y la mayor parte de su mensaje lo destinó para dejar en claro que iniciará acciones legales contra Francisco Mejías, quien fue el que dio a conocer públicamente el audio. La verdad siempre triunfa, muchas gracias. Yo ya he pedido las disculpas correspondientes, no tan solo sobre la figura de Eva Perón, sino contra, digamos, una disculpa pública también a todos los argentinos, porque Eva Perón es un ícono nuestro de los argentinos, no tan solo del Partido Justicialista. He pedido disculpas a las mujeres, y he pedido las disculpas correspondientes a todos los enfermos, a los familiares de enfermos de cáncer. Y bueno, creo que las disculpas era lo que pedían. Yo tomo, pongo la cara, vengo a bancar la parada, y a decir, sí, yo me equivoqué, en el sentido de que he mandado de forma informal a una persona que pensaba que era un amigo, hemos mandado, tirado chanzas chicanas, y bueno, bromas de mal gusto, como en este caso, como lo hacemos cualquiera de nosotros, con River Boca, como lo hacemos entre radicales y peronistas. Voy a demandar a las personas que difundió el audio, porque han violado, como he dicho en el recinto, mi intimidad, mi privacidad. Un grupo de mujeres justicialistas que lograron ingresar al Consejo Deliberante repudiaron a los gritos el pedido de disculpas del Edil Romano Norri y debieron ser sacadas del recinto. Simplemente dijimos que no le creemos, la policía de Tucumán me retira. Cuando hubo gente, hubo gente que lo estaba avivando al señor Agustín Romano Norri, cuando nosotros sabemos que esa disculpa es falsa, y que lo que él aduce en su argumento, de que le difundir un audio es posible de condena, en el mismo instante en que él le pasa el audio a otra persona, ese audio pasa a ser de quien lo posee. Nosotros lo que solicitamos mínimamente una sanción disciplinaria y ejemplificadora, porque así como la ley de violencia de género hoy dice que una persona, un hombre que golpea a una mujer va a la cárcel, lo mínimo que esperamos es que un concejal que ha sido elegido por el pueblo con muchos votos de mujeres se ha destituido. ¿Considero oportuno pasar 72 horas teniendo en cuenta que usted y muchos han decidido que se podía tratar en esta sesión sin tener que pasar tantas horas? Bueno, por eso de hecho había una moción de orden del concejal Pellegrini de media hora constituirse el cuerpo como está facultado y habilitado para poder resolver y sanear esta situación. También la verdad es que podríamos habernos reunido en el día de mañana o en horas de la tarde para zanjar la situación y al menos poder tomar conocimiento, porque ellos hablan de cuatro expedientes que han ingresado el día viernes, pero esto no ha recibido el giro administrativo correspondiente a los diferentes despachos, por lo tanto no tenemos conocimiento de esto. ¿Cómo se encamó estos expedientes a partir de ahora? Y el camino ahora lo que se aprobó en la sesión es que esto va a tener que ser tratado, va a tener que llamar la Comisión de Peticiones y Poder a una reunión extraordinaria para tratar esos cuatro expedientes y hay 72 horas para que luego el cuerpo vuelva a reunirse. Y las sanciones pueden ser múltiples y de lo más variadas. Vamos a ver qué piden los expedientes que se van a incorporar y vamos a ver si Romano Norris en este tiempo que queda de aquí a jueves recapacita y pide disculpas más sinceras, más sentidas. ¿Le parecieron sinceras? No, no, me pareció muy forzado y lo que más me preocupó fue el aplauso de los compañeros de la bancada del oficialismo. Insisten desde la Federación Económica de Tucumán que se revea el sistema tributario no solo de la República Argentina sino de la provincia de Tucumán. Todo esto a partir de una consulta que se les realizó sobre la eliminación de ingresos brutos para los créditos hipotecarios, una decisión tomada por el gobierno tucumano, de tal forma que se puede abaratar el financiamiento para viviendas. Yo creo que son medidas, todo lo que sea bajar la presión tributaria y el gasto hace que de alguna manera mejore cualquier actividad. En este caso claramente está dirigido a las personas que nosotros entendemos que más lo están necesitando porque ingresos brutos a tasa cero a los créditos hipotecarios en la parte de los intereses en la medida que sea para casa única y de uso permanente, que está claramente el proyecto dice eso, así que ¿qué va a significar? Que sin duda más gente va a poder pedir más crédito y de alguna manera se va a dinamizar más la obra pública. Así que son efectos que nosotros desde la Federación Económica venimos diciendo que hay que bajar los impuestos porque contra lo que se cree se va a generar más recaudación y más trabajo. Es una postura que aplaudimos por supuesto y ojalá que en otras áreas también se siga la misma línea. Esta propuesta de bajar los impuestos, ¿qué le ha contestado el gobierno? Yo creo que se está trabajando en una reforma fiscal y laboral en lo que a cargas tributarias se trata. No se olviden que ya hay un presupuesto, que hay un monto de gastos que ya están comprometidos y esos monto tienen que ver con una lista de impuestos que hoy no se los puede sacar. ¿Cómo le va? Buenas noches. Atlético Tucumán va delineando ya el equipo para jugar mañana frente a Oriente Petrolero por la Copa Sudamericana con un once titular muy justo, muy limitado. El decano que ha ganado en el partido de ida en Santa Cruz de la Sierra buscará el pase a los octavos de final de esta competencia. Mañana en el Estadio Monumental entonces, Atlético frente a los bolivianos desde las 21.45. ¿Cómo armás el equipo sin tener un 9 de área? No, lo trabajamos con el Pulga en punta y con muchos volantes que lleguen. Así que bueno, las cosas son así y tratamos de trabajar con este equipo que son los que están anotados en la Copa. ¿Ya tenés el equipo? No, no. ¿Lo ensayaste, lo vas viendo? Sí, ya más o menos lo tenemos definido, probamos algunas cosas debido a las habilitaciones de algún jugador y nada más. Y bueno, para este partido tenemos alguna problemática, creo que hasta vamos a ir con un jugador menos al banco porque bueno, debido a las anotaciones que tuvimos, del último partido se nos fueron tres jugadores y tenemos dos nada más de incorporación. Ansioso, la verdad que sabemos que es un partido muy importante para nosotros como para el club, así que tratar de cuidar la ventaja que tenemos y hacer un gran partido. Más justito que nunca, ¿no? ¿Llegan ahí con el once? Sí, sí, la verdad que bueno, allá a Bolivia también fue parecido, los chicos jugaron, dieron una mano, así que ahora nada, también justo, pero es lo que tenemos y vamos a salir a darle mejor. ¿Se va a ver con mucha movilidad, inquieto, incisivo ahí arriba? Sí, sí, me voy a mover por todo el ataque delantero ese y bueno, y si me queda un gol, vamos a hacerlo. Y nos vamos a la Ciudadela para ver el partido despedida de esta temporada del Santos frente a Nueva Chicago y un encuentro con mucho valor emotivo ya que marcó el final de un ciclo de varios referentes de este plantel que llegaron a San Martín hace un año y medio y han conseguido el ascenso del Federal A a la B Nacional y esta campaña de Corosa acumulando 61 puntos. Ahí están los goles de un partido donde San Martín fue netamente superior y le ganó a Nueva Chicago por 2 a 0 con goles de Mauro Quiroga y de Víctor Rodríguez, jugadores que aparentemente seguirían en los planes de Diego Caña para lo que se viene. Y aquí la fiesta que organizó la gente de San Martín que con mucha pasión colmó el estadio y despidió como se merece a este grupo de jugadores que en conferencia de prensa sintetizaron todo el sentimiento en la voz del Capitán Alexis Ferrero. Para agradecer a la gente, para agradecer a los que nos han acompañado este año y medio, para agradecer a nuestras familias, para agradecer a algunos compañeros que no están acá pero estamos nosotros en representación de todos ellos. Más que nada queremos agradecer por habernos dado la posibilidad de disfrutar de este hermoso club, de darnos la posibilidad de vestir esta camiseta. La verdad que fue una semana muy difícil para nosotros sabiendo el desenlace que iba a tener de cada uno de los chicos que están acá hoy. Y hemos afrontado el último partido con la máxima seriedad y con el máximo compromiso de dejar a San Martín en una muy buena posición a pesar de que el año que viene no vamos a ser tenidos en cuenta en el proyecto futbolístico. Es muy difícil hablar, nada más quiero agradecer por el apoyo incondicional a toda la gente que ha estado con nosotros, cuerpo médico, utilería, los chicos, vuelvo a retirar, los chicos que hoy no están acá con nosotros. Y nada más, súper agradecido de haber podido compartir este plantel con esta clase de jugadores, que más que jugadores son amigos, son personas en las cuales voy a recordar siempre y ha sido un honor ser el capitán de este equipo. En la situación en la que vinimos y en la situación en que nos vamos creemos que hemos hecho más que nuestro trabajo. Finalizó el campeonato argentino de básquetbol y Tucumán terminó en el tercer lugar. Fue podio el equipo de Mario Vildosa. Aquí tenemos imágenes del partido por el tercer y cuarto puesto. Preliminar de la final entre Neuquén y la selección de Santa Fe. Victoria de Tucumán nuevamente sobre corrientes por 107 a 70. Recordemos que el viernes por la noche Tucumán cayó ante el dueño de casa en un polémico partido que terminó con algunos incidentes por 100 a 89. Buen trabajo de Tucumán. Una vez finalizado el cotejo final, la entrega de premios. Y ahí está Pablo Osores, capitán del seleccionado de nuestra provincia, recibiendo el trofeo y las medallas junto a sus compañeros por la tercera colocación. Buen trabajo de Tucumán. La entrega de premios entonces. Neuquén campeón, segundo lugar para Santa Fe. Y ahí están los verdes dueños de casa con toda la fiesta por este campeonato argentino obtenido. Se jugó la sexta fecha del campeonato regional de Raibi en su zona campeonato. Estamos viendo el emotivo empate entre natación y gimnasia y Tucumán long tenis. Se enfrentaron en la cancha de los blancos que vistieron de azul, como pueden ver. Y terminaron 22 iguales. Tucumán Raibi sigue marcando el camino y ya se clasificó para las semifinales. Le ganó en Salta Uni por 41 a 20. Triunfo de Uni de Tucumán sobre Guirapuca 27 a 20. Los Tarcos superó al jockey salteño 34 a 28. Y Lince le ganó como visitante a Santiago Long Tenis por 42 a 31. De esta manera Tucumán Raibi tiene 26. Long Tenis 19. Los Tarcos 17. 16 para natación y universitario. 14 para Uni de Salta. 13 Guirapuca. 11 el jockey de Salta. 8 Lince. Cierra Santiago Long Tenis en el fondo con un punto. La próxima fecha plantea estos partidos. Guirapuca frente a Tarcos. Tucumán Raibi frente a Uni de Tucumán. Long Tenis con Uni de Salta. Lince natación y jockey de Salta frente a Santiago Long Tenis. Guirapuca 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 frente a Santiago Long Tenis. ¡Gracias!